con la famosísima luis espinoza la vampira me dicen desde hace mucho tiempo porque no duermo en las noches y en la mañana ahora es al revés hay cuantos añitos tiene y yo sí yo sí vi que celebró con la familia yo la considero mi amiga usted usted como que alguien me contó que no sé si será verdad que jorjito la tiene embarazada yo pero ya lo dijiste de verdad estoy ahorita embarazada pero no parece que se va a hacer cargo no se va a acercar la verdad porque ya ni me contesta el celular entonces no lo sé yo creo que no pero que si sabe que tiene dos chicas más embarazadas dos chicas dos chicas una colorada y otra chica por allá por chón una que juega aquí lo trinchón y lo estamos acá se había ido a la república dominicana huyendo y ya ahorita otra vez regresó no sabes que tengo que hablar con jorjito que me aclare esta situación como que tiene dos mujeres embarazadas tiene dos mujeres embarazadas quien tú le de arriba y la amiga yo sí pero hasta que se me note la pancita sabes que ya a la final voy a ver si es que me responde si no me respondes necesito encontrar un padre para mi hijo está buscando papá para su hijo alguien que sea responsable de la bendición por favor usted acepta nomás? si la verdad es que jorge no me contesto pues obviamente es tu busca un papá para su hijo un papacito para mi hijo y que 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 no más necesita esa persona para poder aplicar? para poder aplicar necesito que sea responsable que sea fiel y sobre todo que sea súper gracioso ve ahí está ve cumple cumple todos los requisitos cumple todos los requisitos lo único malo es que caduca en cinco años ya ya tiene 67 más 572 ella tiene 25 más 530 ya está bienarcha Land ahorita estamos mañana no ¿Dónde estamos? Nadie tiene asegurado nada Claro ¿Por qué si me da culpa? Si tú te vas a hacer cargo, sí Tienes que comprar coche, cama, todo Él me hago cargo de los dos, tu viejo Jorjito Yo compro un coche con... ¿Un coche para doble? ¿Gemelo? ¿Para gemelo? ¿Un coche para gemelo? Un coche para gemelo Aquí en la miniatura voy a poner a los Jorjitos con el hijo Ahí como queda No sé que tú te vas a hacer cargo ¿Qué? Jorjito Jorjito Aquí en la miniatura voy a poner a los Jorjitos con el hijo